Sí, en realidad ha denunciado el vaciamiento cultural en la ciudad de Paraná, digamos, por la falta de políticas culturales de parte del municipio. Entonces, bueno, desde la Asamblea, en defensa de la cultura, Asamblea que está constituida ya desde el mes de enero, hoy volvemos a manifestarnos en la calle para hacer visible, digamos, el reclamo de los actores culturales de la ciudad. En realidad la problemática abarca varios puntos, entre esas está la cuestión de infraestructura, digamos, de los espacios culturales. Están venidos abajo y por ahí los arreglos que se hacen no son proyectados de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el lugar, es decir, se emparcha, por así decirlo, digamos. Entonces, por ahí lo que nosotros tratamos de reclamar es que cada arreglo, cada planteo de proyección sobre los espacios públicos tenga un sentido, digamos, no que se haga por hacer sin tener en cuenta las actividades que se desarrollan, digamos. Realmente, parte del problema pasa por eso, ¿no? O sea, la ausencia de los talleres barriales, ya desde el año pasado se ha visto una disminución importante en todo lo que hace a las contrataciones de los docentes en los talleres barriales, la falta de iniciativas culturales para las distintas expresiones, las plásticas está totalmente olvidada, en la música se hacen eventos con contrataciones por ahí poco claras de los artistas. Entonces, bueno, de todo esto es que surge el reclamo de esta multisectorial cultural, podemos decirlo así, donde desde músicos, artesanos, pintores, gente del teatro, malabaristas, los artistas callejeros, todos juntos por primera vez en la ciudad de Paraná reclamando por políticas culturales y que estas políticas culturales sean participativas también, ¿no? Gracias. Gracias.